Vamos a ver cómo está la instalación muy buena para la presión del camión mismo. Ahora mismo lo descargamos con presión. Esa es la manguera que tenemos que meter la presión. Habremos esto. Para subir la presión como máximo un kilo. La subida de la presión ahí, hay que abrir una válvula para no queda cerrado la presión ahí, para entrar adentro de las eterna, por aquí hay dos. Hay una para, hay algunas así, del aire que es arriba y negra de la válvula del fondo, eso automático. Y abrimos eso y después cuando ya lo tenemos un kilo, lo abrimos eso despacito, despacio hasta que se coge y ahora mismo estamos descargando con presión. El camión mismo, es una buena noticia, así será la presión cerrada, tiene que ser la tapa cerrada y todo con presión al mismo.